Buenas, soy Eduardo Medina y aquí voy con el tercer vídeo sobre Debian 11 Bullseye y en esta ocasión voy a enseñar cómo instalar el sistema el sistema mencionado, Debian 11 Bullseye, desde una imagen en vivo con KDE Plasma Bien, el motivo de por qué he elegido KDE Plasma es para tener un detalle con el proyecto con el escritorio KDE, que a mí me gusta mucho y bueno, la verdad es que hay que reconocer que los últimos meses no me ha sido casi un monotema, no he tocado otros entornos de escritorio la verdad que tampoco es que fuera de Nome, KDE y un poquito mate para ordenadores modestos yo no tengo especial interés en los entornos de escritorio hoy en día también es cierto que KDE Plasma puede funcionar bien en una gráfica Radeon de hace 10 años perfectamente y si estamos hablando de una gráfica que funciona con AMD GPU ya prácticamente puedes usar cualquier entorno de escritorio así que nada, vamos a saltar, vamos a crear la máquina virtual aquí tenemos la imagen de Debian Live, así que vamos a seleccionarla el sistema operativo de Debian Testing personalizar, vamos a ponerle hecho 6 GB de RAM y de almacenamiento unos 50 GB y bueno, vamos a forzar el apagado de la máquina vamos a darle a propiedades vamos a editar el XML y mi intención es forzar el uso del firmware F no se entera la primera, pero la segunda lo hará aquí está el cliente de PillCloud dando por saco forzar el uso, aquí lo tenemos ya o ese firmware F así que ya debería de arrancar el firmware F mi intención es instalar Debian 11 Bullseye la imagen Live con KDE Plasma sobre un ordenador UEFI pero con Secure Boot inhabilitado ya que yo considero que Secure Boot es una característica secuestrada por Microsoft y bueno, la verdad es que las informaciones que me han llegado las últimas semanas sobre Secure Boot tiene pinta de que es mucho fake security debido a que su uso parece que depende del sistema operativo o sea, es una característica de seguridad implementado a nivel de placa pero depende del sistema operativo oye, para mí algo a nivel algo implementado a nivel de placa debería de ser agnóstico con respecto al sistema operativo no debería de estar dependiendo del sistema operativo para funcionar o sea, en fin que Secure Boot es una estafa básicamente nada, nada Secure Boot Configuration sí escape escape reset vamos a ver si vuelve a arrancar aquí no tenemos Device Manager Secure Boot aquí está Secure Boot está inhabilitado así que a continue aquí tenemos el group con diversas opciones yo me entraré en vamos pulsaré intro sobre la primera opción o sea, debe de un Linux Live Kernel 5.10 aviso que estoy utilizando la imagen oficial si estáis usando una gráfica Radeon os recomiendo encarecidamente usar una imagen non-free ya que a pesar de que el driver AMD GPU es open source este depende de un firmware privativo para liberar toda su potencia o todo su poder en fin aquí se está iniciando el sistema a ver si tarda un poco en iniciarse la verdad es que las imágenes live de Debian no están muy limpias todavía y yo creo que es uno de los grandes desafíos que tendría que afrontar la distribución es intentar lograr la paridad entre su instalador estándar y Calamare ya que bueno por ejemplo en VTRFS la forma que tiene de lidiar Calamare con VTRFS y la forma de hacerlo que tiene el instalador estándar son muy diferentes entre sí son muy diferentes y la verdad es que por ejemplo desde Calamare yo nunca he logrado instalar Debian con un cifrado de disco algo que yo aprecio bastante cuando instalo el sistema en un portátil pues bien aquí tenemos la sesión en vivo de Debian iniciada vamos a coger aquí vamos a editar el perfil apariencia choose 14 apply vale bueno suerte apete install xfs prox xfs dump bueno si sale este mensaje pues abrimos discover perdón buscamos el paquete muon por ejemplo aquí ha salido si ha aparecido por aquí se puede volver a cerrar volvemos a ejecutar este comando de aquí sudo apt te instale xfs prox y xfs dump y pulsamos intro y ya funciona pues pulsamos sobre y que es yes pulsamos intro ya se descarga y se instala esto es para añadir el soporte de xfs al sistema y poder emplear el sistema de fichero xfs ya que bueno debido a que a la asimetría que hay entre el instalador estándar de debian y calamari a la hora de manejar btrfs he optado por xfs para tener más simetría y bueno opto por xfs porque es un sistema de fichero mucho más rápido que x64 aún así si queréis usar x64 vamos a mí la verdad me da igual vamos a poder usar el sistema de fichero que queráis porque yo de sobre sistema de fichero yo no voy a yo no voy a discutir la verdad pues bueno vamos en terno he iniciado caramares seleccionado mi idioma el español de españa porque yo soy de cádiz en el extremo sur de la península ibérica siguiente el horario madrid siguiente spanish the force siguiente particionado manual siguiente tabla de particiones y aparecen aquí particiones que está creada aquí como disco nuevo pues hay que crearla y la tabla de particiones como estamos sobre un sistema efi gpte obligatorio vale pues bien pulso sobre ok tabla de particiones gpte ok aquí tenemos ya el espacio libre y vamos a empezar a crear las particiones se selecciona el espacio libre pulsamos sobre crear y bueno la primera partición será de a ver si el teclado numérico hay 1024 fa 32 el punto de montaje y la flag se selecciona boot esta es la partición de arranque efi vale esta es la partición de arranque efi vale fa 32 boot efi y la flag boot hay que seleccionarla y de espacio 1024 porque bueno algunas distribuciones como pop pues exigen que esta partición ocupe ocupe un giga pulso sobre ok seleccionado el espacio libre otra vez le damos a crear otra vez 1024 esta vez sí que va a estar en x64 partición boot y pulsamos sobre ok de nuevo seleccionado el espacio libre pulsamos sobre crear el espacio le voy a dar 21.000 mi bites o mi bites y ahora mismo no me acuerdo cuál es el nombre real o exacto xfs y la partición raíz es las o la barra hacia adelante que indica que la partición raíz del sistema y el sistema de fichero xfs si queréis usar x34 podéis usar x64 como he dicho a mí me da igual no voy a discutir sobre el sistema de fichero ok volvemos a seleccionar espacio libre vamos a 23.000 pero xfs aquí vamos a crear la partición home ok y el espacio libre lo vamos a utilizar para la swap bien la verdad es que si tenéis un ordenador relativamente moderno y con 8 gigabytes de ram o más os recomiendo encarecidamente emplear swap sobre z ram en lugar de una partición swap extándar aun así si queréis hibernar o sea hibernar que no suspender o si usáis una configuración muy particularizada que depende de la de una partición swap extándar obviamente la creáis vale pero a esta altura yo no crearía la partición swap si muestro cómo se crea para la gente a la que le interese no pero yo en lugar de hacer esto configuraría swap sobre z ram y la descripción pues tenéis un enlace a un tutorial sobre cómo configurarlo en debian un tutorial que también sirve para ubuntu bueno pulso sobre ok siguiente nombre real del usuario nombre del usuario es y bueno aquí tenemos un resumen de la instalación y pulsamos sobre instalar y bueno aquí hay un resumen de la instalación un rato primero se crean las particiones después en fin que si se copia el sistema que se instala que si el mini trafic y tal y cual no en fin a esperar un rato a que se termine la instalación esperemos que sea correctamente y ya está bien aquí tenemos de bien instalado se me ha olvidado comentar una cosa y es que si se va a la pantalla debido a que bueno se apaga la pantalla para protegerla obviamente os pide contraseña bien la contraseña es live l i v live os lo dejaré escrito en un png abajo en la reproducción y bueno esto es todo así que el sistema ya está listo para ser iniciado pulso sobre hecho reiniciar ahora bien aquí dice que que quite el medio en vivo esto es muy de ubuntu no? y dice pulsa intro pulsamos intro iniciamos el sistema y aquí tenemos el grupo con la opción avanzada en fin nos ponemos sobre la opción predeterminada queda bien un linux y pulsamos sobre intro se inicia el sistema iniciamos sesión en sddm y bueno el primer paso después de instalar un sistema a menos que se haya empleado un medio net install o por ejemplo en ubuntu se hayan seleccionado las actualizaciones y obviamente actualizar el sistema para eso se abre discover se pulsa sobre obteniendo actualizaciones que bueno es actualizar dice que hay actualizaciones disponibles vemos lo que hay firefox, 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 firefox en fin de momento no hago script parece que no hay nada que requiera de una de un reinicio si lo pide el sistema pues se hace reinicio y ya está tampoco al fin del mundo todas las actualizaciones seleccionadas le damos actualizar todo introducimos la contraseña y procedemos a la actualización del sistema bien ya tenemos el sistema actualizado así que vamos a empezar a vamos a instalar estos software properties gtk ya que la configuración gráfica de de los repositorios en Debian KDE está regulín regulín así que voy a instalar esto de aquí y también el gestor de paquetes synaptic si veis si veis que la instalación de de la aplicación veis no sale a instalar otra vez pero que pasa si comprobamos aquí está configurado no pues ya está ya tenemos aquí el synaptic vamos a darle la configuración del repositorio y bueno esto lo haremos luego ahora lo abierto para comprobar que la propiedad de gtk o sea la propiedad de software de gtk o en formato gtk si funcionan pero antes voy a instalar los drivers para boxes vamos a tirar esto de aquí que bien los paquetes son vd agent y etc vamos a aplicar se descargan se descargan cerramos reiniciamos aquí tenemos el sddm otra vez iniciamos sesión y debería a partir de ahora de ajustarse la resolución de forma dinámica como estamos viendo aquí y bueno a partir de ahora se pueden configurar los repositorios e instalar el software creo que sería firmware el soporte flatpack y otras cosas así que vamos a empezar a abrir el synaptic vamos a colocarlo aquí vamos a iniciar el firefox vamos a colocarlo aquí vamos a buscar devian backports acepto instrucciones la url la dejaré en la descripción seleccionamos esto configuración repositorio y bueno marcamos esto para habilitar el software no libre en el tutorial anterior como seleccioné la instalación usar el software no libre esto está habilitado y los backports también por eso prefiero usar la instalación experta cuando empleo el instalador estándar de devian porque parto desde un mejor punto o sea el sistema está un poco más preconfigurado muy bien pegamos el repositorio le damos a añadir origen y como veis se ha añadido se ha seleccionado en el repositorio principal el código fuente pues tampoco es que sea necesario para un usuario pulsamos sobre recargar y bueno aquí lo tenemos voy a darle a recargar otra vez para asegurarme y vamos a empezar recuperando el soporte de XFS porque como no se instala a ver XFS prox XFS dump pues sí se han marcado como dependencia vamos a buscar vamos a buscar el paquete RAR este paquete es puñetero de localizar porque la lista que muestra esto es tan grande aquí está RAR para comprimir el fichero RAR un RAR para descomprimir p7 zip podemos instalar este módulo aunque yo creo que está de sobra pero bueno g-streamer libav edza instalado g-streamer bab a ver a ver a ver ahí whatsapp instalado g-streamer oogly también está instalado vamos a coger g-streamer bab y también lo voy a instalar eso sí este paquete tener mucho cuidado porque en mucha gráfica falla principalmente de de nvidia si notáis que la experiencia con la multimedia sobre todo a través de los navegadores a través de Firefox sobre todo pues si al reproducir vídeos de youtube veis que el navegador se cae o se cuelga o lo que sea probad a desinstalar este paquete vale o sea tener cuidado con este paquete en teoría si tenéis una gráfica de inter debería de ir bien así que bueno avisado está ahí y que podemos instalar demás pues podemos podemos por ejemplo instalar el firmware non free de linux también este porque no este instala el firmware de mdgpu y y y otras cosas por ejemplo pues firmware intel y por ejemplo aquí tenéis el firmware para para el sonido y también bueno para la wif muchos modelos de wifi de intel este es el principal en fin si me estoy dejando algún paquete de firmware detrás no significa que no lo tengáis que instalar vale aquí estoy más o menos repasando las principales marcas no por ejemplo también ateros aquí tenéis el firmware de ateros se puede seleccionar los bofs también se puede el rat com también el de blueth en fin ya esto depende del hardware que estoy empleando o sea también se puede el tec lo tenéis aquí también el soporte de de impresión que bueno en teoría de bien 11 bursa y emplea ip sobre usb creo que el nombre del protocolo que es un protocolo que bueno trata a todas las impresoras conectadas localmente mediante usb como si fueran impresoras conectadas en red aun así podría ser interesante instalar hp-lib y como no uno de los futuros reyes de linux flatpack como estamos ahora en kds y estáis usando nome pues tenéis que instalar este paquete pero como en esta ocasión estoy utilizando kd plasma pues plasma discover backend y instala flatpack como dependencia y bueno si jugáis a videojuego este paquete es muy interesante instalarlo steam devices que son la regla de udef para controladores o sea para los mandos el equipo de controller el dual shock o el dual sense de playstation también soporta el pro controller de switch o un mando genérico si no jugáis o solamente jugáis desde o solo jugáis con teclado y ratón pues este paquete no es necesario instalarlo yo voy a instalar la versión flatpack de steam porque en paralelo instala una versión de mesa en formato flatpack que se va actualizando y bueno resultados sería parecido a usar ubuntu lts y el ppa de kisak también se puede sumar como no ufw que es la interfaz para ufw o sea es una interfaz gráfica para ufw que es un firewall es un cortafuego sencillo que bueno yo recomiendo tener instalado y activado como refuerzo a de defensa para el sistema por suerte Debian desde Buster de la versión 10 si no estoy equivocado preinsala app armor pero aún así yo creo que la presencia de un firewall puede ser importante y valioso para eso reforzar la defensa del sistema más paquetes que se pueden buscar pues si os dedicaría a la edición de vídeo pues se pueden buscar hay otra vez teclado numérico x264 que es la versión libre del códec de Cisco si no estoy equivocado la versión posterior x265 voy a volver a comprobar una cosa que raro no sale la versión free por aquí debería aquí está salió perdido por alguna cueva en fin yo creo que he hecho todo así que pulsaré sobre aplicar todo lo que va a ser instalado firmware vamos a ver si ha sido flat pack si vamos a ir para abajo gofo doble plasma discord back and flat pack steam devices os recomiendo encarecidamente reiniciar el ordenador una vez que haya instalado esta regla de udev vale porque si no podéis encontrar que el mando es detectado no funciona o no es detectado o no es detectado correctamente en fin problema por el estilo si veis que que vuestro controlador no es detectado correctamente reiniciar y ya la regla de udev para controladores de steam debería de estar funcionando correctamente en el momento de uv ww que se instala como dependencia de uvw ww en fin yo creo que aquí está todo y el soporte de xfs que se ha quedado atrás no? así que pulso sobre apply descargamos todos los paquetes ahí que se cierre automáticamente aplicar en los cambios aquí nos pide que aceptemos una licencia la aceptamos le damos a next sobre un firmware para wifi de intel y bueno solo queda esperar un ratito esto debería de ser rápido y ya solo nos faltaría instalar lo que sería el cliente de steam y bueno la versión de proto en formato flat pack que es la compatible con steam flat pack bien ya hemos instalado todo el software mínimo necesario para tener nuestro Debian al pie del cañón nuestro Debian 11 bursos al pie del cañón con KDE cierro voy a cerrar sesión está tardando un poquito vuelvo a iniciar sesión y vamos a instalar la versión flat pack de steam voy a abrir five fox voy a meterme en flat hub voy a poner steam voy a poner steam install guardar aquí tenemos instalador de steam descarga y lo abrimos con discover introducimos la contraseña y pulsamos sobre instalar como veis funciona el instalador flat pack de steam eso sí este proceso tarda un poco porque claro tiene que descargar toda la dependencia y en fin flat pack ha mejorado en términos de velocidad pero bueno sigue siendo un poquillo lento pero vaya tranquilo que tarde o temprano deja de llover bien se ha terminado de instalar el el cliente de steam en formato flat pack le voy a dar a lanzar y aquí se está descargando o iniciando el entorno de ejecución no sé qué proceso estará haciendo y la verdad es que ni me importa mientras vea el formulario de acceso si si se muestra el formulario de acceso significa que el cliente se ha instalado correctamente y funciona si no aparece el formulario de acceso pues significa que por ahí ha habido algún problema vale si utilizáis una gráfica de intel o radeon relativamente reciente esto debería de funcionar perfectamente mientras que si empleáis una gráfica de radeon antigua ahí a lo mejor os encontré con algún obstáculo porque la gráfica de radeon antigua no funciona con AM de GPU sino que emplean el viejo driver radeon y un pequeño detalle si utilizáis una gráfica de nvidia con el driver privativo os recomiendo usar la versión dev de cliente de steam en descripción os dejaré un enlace para vamos con los pasos sobre cómo instalar la versión dev del cliente de steam suministrado por debian porque con el driver de privativo oficial de nvidia con esa versión de steam vaya a tener una mejor integración y un mejor funcionamiento bien aquí tenemos el formulario de acceso esto quiere decir que el cliente de steam se ha instalado correctamente cerrar voy a cerrar discover si rodolfi también voy a iniciar otra vez discover y voy a buscar proton bien aquí tenemos las versiones de proton la versión de flatpack así que yo le doy a todo todo para adelante os recomiendo instalar estas versiones de proton porque las versiones de proton suministradas a través del cliente de steam no funcionan o sea la versión flatpack de steam las versiones de proton suministradas directamente por valve no funcionan y tampoco glorious eggroll que está aquí si si descargáis el tarjet set y lo descomprimís tampoco funciona si creéis que proton funcione con la versión flatpack de steam tenéis que instalar estas versiones de proton vamos a ver si más adelante se corrige el back que que está afectando a la versión flatpack de steam en fin la verdad es que en la steam deck todo apunta a que valve apostará por un paquete tradicional obvio usando como base arch linux no necesita recurrir a flatpack para absolutamente nada y bueno también también está OBS OBS Studio fuente aquí tenemos tenéis el la versión 27 de OBS Studio que tiene la capacidad de grabar desde una sesión de Wylan pero que pasa que aquí estamos en KDPlasma y bueno aunque KDPlasma 520 creo que es la versión que utiliza Debian 11 Bullseye creo que tiene excepción de Wylan la verdad es que todavía está muy verde así que obviamente emplear la última versión de OBS Studio a menos que o sea crítico por alguna característica en particular si vaya a usar OBS Studio de forma básica yo creo que yo creo que yo creo que la versión DEV que es la 26.1 creo es más que suficiente así que nada yo creo que con esto Debian Febursa y está totalmente configurado y listo para la acción de hecho vamos a ver si veis aquí tenemos la versión de Steam no aparece el logo bueno posiblemente reaparezca abriendo y cerrando sesión no así que nada esto es todo y espero de que el tutorial os sea de utilidad hasta luego